la saga de john wick ha terminado y es hora de buscar al nuevo héroe de acción de venganza la gran pregunta es dónde inicia el estilo y dónde termina y cuándo inicia la sustancia en la trama bienvenidos una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge tuvimos la oportunidad de ver monkey man monkey man es una película producida por jordan pyl que ha dado bastantes frutos como director y productor con cintas como get out es el debut cinematográfico desde patel de patel hemos visto películas como el último maestro del aire de macha malán lo hemos visto en slumdog milionaire lo hemos visto en el caballero verde se ha enfocado en seleccionar bastantes proyectos bien creativos bien visuales pero al mismo tiempo bien inusuales no esperes una película como john wick espera más una película casualmente como el caballero verde más un enfoque psicológico y visual que de acción la historia central nos presenta aquí está tratando de escalar en medio de las peleas callejeras para poder acercarse a la gente de altos recursos a los corruptos a los opulentos para iniciar la venganza sobre aquellos que mataron a su madre bastantes paralelismos con john wick ya que la produce el mismo estudio thunder road mientras que john wick era un legendario asesino que quiso vivir como una persona normal y que tiene que volver a convertirse en la leyenda sin perder la poca humanidad que le queda aquí en monkey man tenemos a un joven lleno de venganza que es guiado para convertirse muy similar a batman algo más que simplemente una máquina de venganza para convertirse en un símbolo de aquellos que están oprimidos despater nos presentó en historia que bien podría ser producida en la india al estilo de las películas de la india lo que hace que monkey man sea una película interesante de ver son las visuales y visuales bien artísticas ciertas personas le van a gustar las visuales ya que complementan bastante los combates de hecho hay momentos en los que la cámara trata de seguir a los personajes se mete incluso en medio de personas en posiciones comprometedoras para tenerlos interesantes ángulos que no se había intentado antes en ninguna otra película pero al mismo tiempo este tipo de creatividad tal vez no le gusta mucha gente mucha gente simplemente quiere ver una película como monkey man por ver al actor principal en su combate contra aquellas personas que se meten en su camino y muchas personas tal vez no les guste que la cámara pase demasiado tiempo viendo un grupo de asesinos está vestido con una parafernalia de imagen características de la india hacen que la película se extienda que sea un poquito más larga de lo que debería ser no quiero decir que des pateles como saque snyder ya que se aclaró utilizaría mucha cámara lenta la historia es buena y tal vez no requeriría tanto estilo o tantas visuales pero las visuales le dan su identidad propia me alegro mucho de haber visto al actor sarto cumplí personajes en esta película muchas gracias por acompañar este vídeo la ruta el y nos vemos la próxima de al like y suscríbete